hola chicos como estan? lo habéis superotado bienvenido aquí estamos una vez más en vuelan subidual y bueno por fin sacamos otro cofre más en la cuarta semana, ahí está, saben que lo pueden conseguir fácilmente sin construirlo si no hacen mucha mala vida vamos a ver que no pide este, sombrero de 30 por, no entiendo si quieres blindado, bueno si es blindado pero no tiene chapita y es de comida y es de esta, no, esto que es? esto si me interesa vamos a tomarlo, lo que pasa es que tiene 10 y el lingote de acero perfecto vamos a hacer una cosita aquí hoy vamos a colocar el nuevo cofre que esta por ahí, por aquí, por aquí, aquí está ah es que tengo que sacarlo de aquí, cierto, vamos al buzón, sacamos el cofre, vamos a construcciones y lo colocamos aquí, perfecto, muy bien, tenemos un cofre más, lo que pasa es que vamos a poner a construir unos cuantos parejitas, necesitan cerrar la casa por dentro, poco a poco porque ya, mientras tanto que se va, va llegando la próxima actualización y la cosa, entonces no tiene como que ya la cosa bien y yo también tengo que gastar este roble, porque si no, vamos a ponerlo ahí, vamos a poner esto aquí y esto por aquí y esto por aquí a ver el pan no me deja, a ver ok no está fuga, es una pared normal ah, claro, porque tiene que piso de piedra, dice madera, lodol bueno, no la pongo pues ya está porque pone un piso de piedra aquí y uno aquí bueno a ver, cuánto me quedó nada imagino que nada ya por lo menos ya tenemos que dos paredes tres con esta que la construí también vamos a guardar aquí esto un momentico eh, vamos a ver cuál es la la ubicación de este personaje mortal puño verde que no es aquí, sino aquí meseta y pinar grande esta ropa es pinar grande no, bueno eh, yo creo que esto no lo puedo construir no es, esto no lo puedo cambiar porque es que no tengo papilla ya creo que la papilla se crea con maíz pero maíz no tengo ahora estos carbones que están aquí vamos para allá tenía ganas de hacer una locura pero me acordé que no puedo hacerla porque el anillo que yo tengo aquí es un anillo de que me gané el último que me gané no es de velocidad bueno es del chamán y esto que tengo yo aquí no son del chamán bueno sí entonces podríamos hacer esto la cuestión es que tengo que volver a hacer la cosa esta y si no me sale el anillo del 9 del 8 voy a morir o sea, voy a llorar a ver es que el número 2 es 8 sería 8 8 y 8 y tendríamos un anillo 9 pero me iba a faltar un anillo entonces voy a restar 8 de potencia y ahí está el detalle pero bueno vamos a hacer una cosa loca es que había una sola y para eso se vive vamos a tener un anillo nivel 9 por fin un anillo más fuerte ok, estoy casi cerca de llegar al nivel 10 y bueno voy a tener un anillo 10 entonces un anillo 9 sería una grosería pues eso nos vamos a piñar grande y larga las dos zonas de jodidas vamos a darle con velocidad aquí tenemos que encima tenemos esta pistola uuuu no tengo arma fuerte así tengo comida por lo menos aquí hay una comidita perfecto una agüita lo que hacemos es casamos el con el bandido este completamos la misión y nos vamos a subir el anillo más 9 primero ya en sí o sí me tocaría ir a por el el cañón de prueba para conseguir en la otra parte que me falta vale para acá a ver está pendiente porque si no no quiero matarlo me queda que si la puntita de la candela por aquí vamos por aquí arriba si el doble más se lo podemos soltar no listo me rompió el H de hierro hizo una mala señal muy muy mal uuuu mira ve que si salen armas aquí facilito ya no esto casi no sale y esto tampoco ponlo esto y listo me di uno perfecto tiene la pieza mejor ok la misión listo a ver la luz aquí está un poquito maligna dos de esto esto es una raya anillos esto y esto bien por aquí yo abro los cofres yo abro todos los cofres porque si no no se pierden las cosas aquí buenas vamos a tomar esto botamos estas dos y vamos a esto listo me parece no hay más estas de mapa hay una por aquí que está aquí boleta que hay una no maldito eso ya lo vi en paz no hay más tenemos ya una vueltica por no dejar ahí viene un bicho que viene buenísimo no estamos no esto tampoco es voy por aquí mirar el postilio coño hay un cofre ahí oh oh listo avena madera y agua perfecto tenemos idea de madera facilito ahí digo de avena no hay más personas aquí nos vamos no hay más marca de mapa está hace un poquito ladilla porque no me van a dejar hacer nada los bichos y encima que tengo la ropa rota aunque el pantalón está acá así que lo puedo intercambiar con el otro tenemos ese 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 chance de ir evento obviamente este podrido vamos para arriba que esto es que una maldad hice para allá arriba y después no conseguir la piel para acá que es lo mismo 24 24 48 me estoy ahorrando aquí un camión estoy dando 10 de energía vamos a darle para acá mejor vamos para acá no tengo botas como esto volvemos a veces pasa que te devuelve y no pasa no aparece así ya se rompió así me da la piecita así sea yo siempre cuando no conseguía la abrida me iba a esa zona o incluso me iba a la casa del vecino que está arriba y podrías conseguir la abrida podrías conseguir la silla podrías conseguir las herraduras que más se conseguían todas las cosas del caballo así siempre hacía yo y le daba y le daba y le daba y le daba y fue la única manera que conseguí mis piezas incluso lo puedes hacer caminando casas menos y todo deberías también llevar las semillas de pan el alcohol casi no sale pero una boltería maldita espera muérete no me he jodado tito vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias 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 me la puedo llevar a ver para acá a ver a ver a ver otro pantalón muchas gracias me voy a poner este otro este chao listo a ver 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 es la vaina cuando te devuelves no hay una probabilidad que no te sale un poño ahí está ahí está no te lo ve no la perro vamos por aquí verga es que no me sale tienes que subir le hacen subir a juro a ver correré 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 minson no hay pieza y no hay pieza y no hay pieza Ah, todo que subía, juro Salió más cara en el remedio que en la enfermedad Cosa que pasa Pero consigues ropa, o sea, mayormente cuando no tienes ropa te salen las vainas O sea, te sale ropa Cuando no tienes armas, te salen armas O sea, siempre Así siempre O sea, no tengo obviamente botas pero tengo los anillos de velocidad Ya cuando une a los tres anillos voy a restar 8 de velocidad aquí Yo voy a pegar el 198 El 197 Ok, voy a sumar 9 en vez de 8 Vamos a ver, vamos a ver si conseguimos la pieza Si se puede, si no se puede, buff Ahí hay una Hay un bicho también Abre este perro Ok, después de ahí Dámela, 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 dámela Ya va Ya, va, ya, 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 ya Ya, nos voy volvemos al caballo, que caball�á No importa, esto caballo estoy en mí mismo Tu tucu 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 ¿Dónde está el muñeco de torta? Más allá estoy con el caballo y voy a Current Ok, metemos el pantalón Ahora tenemos esto, y ya tengo dos, me faltaba uno nada más, los clavos, y ahí, listo, vamos a ver, vamos a ver, ahí lo encontramos, ahí que no son grandotes, ay que cagada, venga vamos a meterle ok. Listo, ahí otro, para que sea, por favor, por favor, y que quede para arriba, ¿sí que sí? Perfecto, listo, lo unimos, muy bien, para que no nos toque la casa de un vecino con un cerrado, porque si me toca la casa de un vecino con un cerrado, estamos jodidos, jodidos en todo sentido, mierda, vamos a ver, que está aquí, caerle así, chico, no jodas, en total la vida es una sola, ay, oh mía, ese fue así pegador, bueno, me lo creo que es fastidioso, cuando ahí no me hayan atacado en el momento que vaya a matarlo, ay, que se me aprende todo, mira ahí está, ¿ves?, la silla de montar, para que ellos que no la consiguen, ¿Qué suele suceder? Cada vez que yo estoy haciendo esta vaina así con los cofres Y en esta zona Podemos sacar rapidito Antes de irnos No falta un cofre Creo que está para acá No, me voy para el coño Aunque a veces salen cosas buenas Vamos a meterle Epa, epa, epa Listo No se llena Me pico un zancuo Ahí vienen los bandidos, miso Maldito Este es para que se llene la vaina Así que no Ay, no, no, no Me voy, me voy, me voy Listo, nos vamos de cacería Falta solo uno Bueno Nos ganarán ese Y ahí para arriba Para ver qué tal ese anillo no es Vamos, vamos, vamos Yo creo que sí Uno puede seguir subiendo los anillos Pero Ahorita me tocó abajo Hace una rata Pues ya Esperamos que no me toque Complicado la cosa Ahora este Me pongo esto por aquí Este se rompió ya Este también Agüita Listo Porque no consiguen la silla No consiguen la abrida No consiguen la herradura La herradura yo creo que es lo más difícil de encontrar En el campo Por Por Próscrito Siempre hay La herradura En zona nevada En zona nevada no puedes ir Mira En campo Por Próscrito Eso No te lo puedo creer Que siempre me pasa la misma No Siempre me pasa la misma cosa No puedo entrar Coño La bepa Que ladilla El tipo está ahí arriba El tipo peor Este lado Ay, 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 casi me mata el maldito Me voy, me voy No, maldito No, maldito No Tijo de puta Oh, mío Me iba a matar Si me da puntito Caramelo Sin ropa Te confié Me confié No te creas Bueno, me voy para allá arriba Vamos a poner el chamán A cumplirle los deseos Aquí está Hagamos un caballo Quito los anillos Aquí están Los anillos nivel 8 Comprometido de deuda Yo sí sabía que algún día Me iba a pasar esto De tener que poner los tres anillos Nivel 8 Aunque yo puedo llegar al nivel 8 A ver, el nivel 8 es Creo que es el anillo Tengo que llegar hasta la zona Hasta el top de El cacoañón de prueba Casi 13 Pero ahí más o menos Este 14 Y es donde te dan el anillo Nivel 8 Si es que te sale Porque es otra cosa Tengo que poner los anillos más Ahí la chamán Porque este lado Ahí está Ahí la vaina Es que es más incómoda Más allá Ahí está La que sube los anillos Vamos con ella Tenemos el anillo 8 Nivel 8 Nivel 8 Y lo elaboramos Para un nivel 9 De espíritu Me muero En serio No puede ser Perdí el anillo Dios Qué cagada Y la voy a crear Qué pasa Seguro que quieres Volver a crear el atributo Claro que sí No, bueno Más nueve daños No está mal Bueno, no está mal Me quedo con la nueve daños Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Si se les hagan No se han suscrito Comenten Compartan No se lea como yo quería La cosa es que pasa Es un saludazo pues Y hasta luego